Hola, 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 hola mis amantes de la barbería Bueno, algo muy común que nos pasa con los clientes Muchas veces cuando estamos realizando un corte O que le realizamos un corte Con cuchilla o con navaja O con la shaper Pasa esto, miren Esto, exactamente esto Lo que está pasando acá muchachos, miren Esto Resulta que a él aquí se le encarnaron sus cabellitos Se le encarnaron sus cabellitos Y nos toca Proceder a sacarlos Ok A quitarlos, como los vamos a quitar Vamos a tomar en una En una tapita En una tapita como esta Vamos a tomar alcohol Las pinzitas de depilar Miren De depilar Y vamos a proceder A desinfectarlas Con alcohol, miren, aquí las estoy desinfectando Con alcohol Para poder proceder A hacer el trabajo, las manos también se las deben De desinfectar Y vamos a mirar en donde está el cabellito Las limpiamos con la terminadora Limpiamos los rededores Por los costados Y destapamos en donde están los cabellitos encarnados Ok Dejamos los que están aquí Encarnaditos Los dejamos larguitos Para poderlos coger Y poderlos quitar Ok Y así nos vamos a dar de cuenta Como vamos a poder trabajar Dejar el cabello encarnado Esto es la labor de nosotros Como barberos Darle solución al cliente Para que el cliente no sienta Ese Esa incomodidad ahí Entonces Que es lo que vamos a hacer Necesitamos quitar estos vellitos Que están aquí, miren Estos que están acá Porque no están dejando Que los de atrás Que los de atrás Que los que están adentro salgan Los vamos a tomar Uno por uno Con mucho cuidado Miren, de esta manera Y los quitamos Con cuidado Con cuidado Miren Y ya Ahorita en el momento De pronto pueda que sienta Un poquito dolor En el momento Que se los quite Pero ya Va a sentir Ya va a sentir Tranquilidad Mirenlos Estos Ya le habíamos arrancado A los otros Estos eran los que tenía Ya ya encarnaditos Mirenlos Vamos a mostrar Acá en la cámara Y ahí se pueden ver Que ya arranqué Los vellitos Vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos Por este lado Mirenlo Ahí van saliendo Debemos de arrancarlos Los que están encarnados Miren De esta manera Antes de realizarlo Le dicen Al cliente Que va a sentir Un poquitico De fastidio De dolorcito Pero que se debe De aguantar Para poderlo sacar Mirenlos Miren como va saliendo De una vez La La El Como el pus Del cabello encarnado Si pueden ver Miren Miren Ahí nos va saliendo Lo blanquito Si lo pueden ver Lo blanquito Miren Miren muchachos Estos son oficios Que nosotros como barberos Debemos de Aprender a hacer Ok muchachos Limpiamos Vamos a limpiar Y seguimos arrancando Los que están Ahí miren Ahí en esa parte Ok Recuerden que ahí Ya no le puse la máquina Porque podemos estar Ocasionando una irritación Mucho peor Aquí lo que estamos haciendo Es quitando ya Los vellitos Que tenían encarnados Para que pueda salir Lo que es La 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 El pus Que él tiene ahí Miren Miren Donde estaba La raíz Del cabello Y listo Muchachos Es todo Como lo pueden ver Eso es todo Nos aseguramos Que todavía A ver Que no le vayan A quedar Que no le vayan A quedar Y los sacamos Miren Ahí los voy arrancando Mirenlos Cuando esto sucede Da como una ligera Una ligera comezón Y el cliente Lo que hace Es rascarse Y por eso Los cabellos Se irritan Porque Se sacan Carachita Y no dejan Que los cabellitos Salgan Naturalmente Acá Acá hay otro Si son un poquito Complicados De sacar Pero si salen Mirenlo Vamos a mostrar Vamos a mostrar Vamos a mostrar Acá este Ahí está Mirenlo Si lo pueden ver Ese cabellito Era un cabellito Encarnado Ese cabellito Lo saqué De esta parte De acá Ahí salió otro Vamos a mostrar Vamos a mostrarlo Ahí está Mirenlo Ok Aquí ya salió El de acá Ya salieron Vamos a visualizar La parte de acá A ver si todavía Hay más Debemos de sacarlos Todos completos Muchachos Ahí salió El otro Mirenlo Mirenlo Para que se den De cuenta Que no es mentira Ahí salió Mirenlo Si lo pueden ver Son cabellitos Encarnados Cabellitos Que tenían En estas Partecitas De acá Que no salían Y no dejaban Que el cabello Que el cabello Que los otros cabellos Salieran Ahí va saliendo Limpiamos Oprimimos Un poquito Sacamos La materia O la sangrecita Que tienen allá Para que pueda circular Y le entra airecito Ahí quedó muchachos Que hacemos Aplicamos Aplicamos alcohol Aplicamos alcohol Desinfectamos Ponemos alcoholcito Ya él sabe Que va a arder Un poquito Es normal Estamos desinfectando Y listo Esto lo podemos hacer Nosotros en las barberías Bien desinfectado El elemento Con el que vamos A trabajar Las manos Y listo Muchachos Y así Nosotros cuidamos A nuestros clientes Así cuidamos A nuestros clientes A que no A que no A que no tengan Problemitas En su cabecita Ok Muchas veces Son muy delicados Vamos a ver Si podemos acercar Por acá Un poquito más Muchas veces Son muy delicados De su cabecita Entonces por eso Les va a salir Se les va a encarnar Sus vellitos Ok Listo Mis diamantes De la barbería Muchísimas bendiciones Muchísimas gracias Por estar aquí pendientes Ver el video Los espero Para un próximo tutorial Y esto es Cómo quitar Un cabellito encarnado Recuerden Aquí habían tres cabellitos Había uno acá Otro acá Y otro acá Ya salieron los tres Entonces el día de hoy Ya no le vamos a trabajar Con cuchillitas Sino que solamente Vamos a trabajar Con la sola terminadora Por los costados Para que ya no se le vaya A irritar su cabello Y esta parte de aquí Sane naturalmente Mis diamantes De la barbería Muchas bendiciones Espero les sirva Y hasta un nuevo video Chao 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 Chao